Señor Hidalgo, soy Dimitri Vassili. Supongo que sabes quién acaba de estar en mi despacho. Tenéis que ver esto. Yo no me fiaría tanto de él. Si el panameño se entera, se da la cuenta que estamos en el ajo. ¿Se te ocurre algo mejor? ¿Por qué te importa tanto ese imbécil? Porque le quiero. Ahora quieres una oportunidad. Gracias.